Amigo televidente, nos venimos a la ferretería C y G a hacerle una pequeña broma a don Jacinto Castro promotor de la ferretería mire usted, dueño de la ferretería y él sabe de leyes, mire, no se dejó pero mejor acompáñenos a ver esta bonita reacción Bueno, fíjese que vamos a clausurar la ferretería a usted me están diciendo que no está dando factura Por favor, si me hace la campaña de salir, por favor A nosotros nos dieron la orden de venir a la ferretería ¿Tiene patente de comercio? No ¿Tiene facturas? No, pero hay algo que este joven no haga bien ¿Pero entonces por qué no le da a la gente las facturas entonces? Si no le doy facturas Tenemos unos reclamos, tenemos unos reclamos ahí reclamos de personas que usted no está entregando facturas entonces por favor pues Y es más, vamos a empezar a sacar algunas cositas De una vez y vamos a... De hecho, esto también queda cancelado mire esto y cerramos La orden porque los puedo demandar Señor, entonces demandenme, pero aquí afuera ¿Pueden hacer una orden? ¿Pasa una chica o...? Cerremos, por favor Por favor, sí ¿Puede cerrar allá? Dile, señor Si usted le mande, haga todo lo que quiera Si usted no sale, lo vamos a dejar encerrado Se va a caer aquí encerrado Ya cabrón, hable bien ¿Y a quién va a llamar? ¿Y a quién va a llamar? ¿Y a quién va a llamar? Porque no se tiene una orden, es por viva Vaya, nos acompaña entonces, allá la tenemos ¿Para qué? ¿La orden? Para venir a hacer esto, tiene que traer la orden He dicho, caso cerrado ¿Puede cuánto papelerío y no puede dar una simple factura? Hace falso Sí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser falso, señor? ¿Tú me notáis? Pero me molesta esa actitud que usted tiene Pero es que le estoy diciendo la verdad Yo estoy diciendo mierda la verdad ¿Usted es amigo del alcalde? No soy amigo, soy conocido de él Aquí nadie es amigo en este mundo Bueno... No hay intereses que se dan Déjenme estrechar su mano de poeta, poeta Esto se lo vamos a dar al juez El juez viene con nosotros ¿Va? ¿Qué va? ¡Juez! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! Dile que le traemos una orden De cerrar el negocio No sé por qué no le hace caso a mis compañeros La única tiene derecho a cerrar solamente el alcalde Por eso quiero ver la orden Yo se la voy a dar Pero el momento de que usted la mire Me la devuelve Si no, yo no le devuelvo esto Yo la voy a dar ¿Oye? ¿Me das el favor verdad? Claro, me voy a dar la orden ¿Seguro va? No quiero trampas Yo no sé trampas Trampas lo que están haciendo ustedes ¿Cómo? ¿Ya lo vio pues cómo se pone? Ya veo porque no me quiere enseñar la orden Bueno ¿Sabe una cosa? Que vamos a dar aquí su patente Para que no diga que hay problemas Y que la gran diabla Pero quiero ver la orden ¿Quieres? Me voy a regalarme un saludo para la cámara en la vida Con cariño Es una gran broma 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 Vale